De verdad que queremos compartirles mucho y darles a conocer cómo hacemos nosotros esas recetas ganadoras acá en Amarelas. Entonces, realmente queremos que hagan parte de nuestra cocina y queremos que hagan parte de todo lo que tenemos para transmitirle a ustedes. Así que si ustedes realmente quieren aprender más y quieren saber cuál es el toque secreto de cada receta para nuestra gente de YouTube, los invitamos a que den clic en el enlace en la descripción y se van a dar cuenta de todo lo que tenemos para ustedes. Igual a la gente de Instagram, los invitamos a que nos sigan en YouTube y puedan ver todas las recetas que tenemos allí montadas. Listo familia, después de que ya tenemos nuestra cariñola armada, lo que vamos a hacer es a proceder a freírla. Sé que mucha gente de pronto no quiere, digamos, como consumir algo frito, algo que pase por aceite. Entonces, también tienen la opción, la pueden hornear o de repente utilizar este doméstico que nos ha facilitado tanto la vida como es una freidora de aire. Pueden utilizar, pueden rociarle un poco de aceite de oliva y ponerlo en al fryer y así van a tener un producto mucho más saludable. Con buen contenido de carbohidrato, con buen contenido de proteína y bueno, como les decía, pueden acompañarlo en un desayuno. O sea, realmente a veces nos complicamos la vida, a veces nos levantamos un domingo en la mañana y no queremos cocinar. Entonces, estas recetas nos salvan realmente el día y es un alimento muy completo. Bueno, vamos a preparar una segunda, esta receta la vamos a hacer un poco más pequeña. Vamos a hacer una cariñola muy pequeña. Ustedes pueden hacerla del tamaño que deseen realmente. La verdad es que es muy delicioso también cuando lo rellenan con queso y cuando la disfrutamos calientica es, mejor dicho, una cosa de loco. Entonces, acá vamos haciendo una segunda cariñola, esta la vamos a hacer de un tamaño un poco más pequeño que la anterior. Hacemos el mismo proceso, cogemos, formamos una bolita, pasamos a rellenar. Pasamos a rellenar. Vamos viendo como rellenamos. Vamos a mostrarle un poco a nuestra gente de YouTube. Nuestros seguidores de YouTube. Nuestras recetas. Nuestro paso a paso en la cocina amarelas. Acá vamos dando estética. Acá vamos dando estética. Acá vamos dándole mucho amor, como decimos en nuestra cocina. Acá vamos dando mucho amor. Acá vamos dando forma a el producto. Acá vemos como va quedando una hermosa cariñola. Vamos viendo, vamos acompañando. Listo, familia. de repente se les puede ir uno que otro pedazo de carne cuando están acomodando por fuera pero pues esto puede pasar, pueden retirar como esos restos de carne que van quedando ahí pegaditos en la masa externa, pueden ir retirando un poco e ir acomodando y su familia, miren como quedó hermosa esta caribañola, es una caribañola pequeña acá pueden ver como queda de hermosa, de linda, de provocativa y bueno, finalmente vamos a proceder a hacer con esta lo mismo que con la anterior la vamos a pasar por hacer, una vez ya la hayamos freído, miren como queda de crocantica miren como queda ese color tan exquisito, tan rico, acá nuestra gente de youtube como queda ese color tan hermoso y queda también crocante entonces vamos a proceder a abrirla para mostrarles como queda de rica nuestra caribañola acá nuestra gente de youtube, la caribañola lista para consumir, lista para acompañar un desayuno con una gaseosa bien fría o con un jugo natural delicioso y ahí tenemos para sorprender a nuestra familia, a nuestros amigos familia amarelas, esto era lo que les queríamos compartir hoy vamos a seguir entregando muchas más recetas para ustedes vamos a seguir cocinando con mucho amor para ustedes y bueno, estén muy pendientes realmente quienes quieran saber más, conocer nuestras recetas como quienes quieran también inclusive digamos como emprender en este mundo de la cocina pueden seguirnos y darse cuenta de todo lo que tenemos para ustedes para nuestra gente de youtube pueden visitar el enlace en la descripción y para nuestra gente de instagram los invitamos a que nos digan en youtube y vean todas nuestras recetas un saludo y que estén muy bien